Soy Mercy Yulisa Rodríguez Gastelo, docente del nivel inicial de la ciudad Chiclayo, Perú. Es un gusto poder compartir con todos ustedes parte de mi experiencia como docente, dentro de las cuales quiero destacar la oportunidad que tuve cuando decidí seguir mi formación en el aspecto tecnológico, lo cual fue todo un reto, ya que por primera vez me acercaba al tema de las tecnologías, que me generaba mucho interés. Realicé un proyecto de innovación para mi colegio, donde tuve la suerte de tener como asesor y guía en mi nuevo aprendizaje a un gran profesional, como lo es el doctor Gerardo Chunga, quien me acompañó durante todo el proceso de aprendizaje, resolviendo mis dudas, pero sobre todo dando ese ánimo para continuar y no desfallecer en el camino. El proyecto de innovación me permitió tener una especialización en tecnologías y consistió en usar los recursos multimedia para el logro de los aprendizajes en el área de matemática. Al inicio tuve bastante temor y dudas, sobre todo porque tenía que aplicarlo con niños de 3 años de edad, pero gracias a la experiencia y guía del asesor logré la meta que me había propuesto. Trabajé con los pequeños un software educativo de nombre Cuadernia, construyendo un libro interactivo desde cero, haciendo mi banco de recursos, elaborando videos, ya que tenía que ser acorde a las necesidades de los niños y al tema de investigación. Luego, en la práctica, pude concluir que los niños son muy hábiles en el uso de este tipo de herramientas, las cuales son muy importantes en el desarrollo del aprendizaje de los niños. Desde ese momento, me di cuenta que no hay barreras cuando tienes la actitud correcta para seguir creciendo profesionalmente. Siempre tienes personas que te ayudan y te motivan a salir adelante. Y ahora, más que nunca, frente a la situación en la que nos encontramos, nos toca ser un alto para repensar la educación y desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las tecnologías, las cuales deberán usarse como una herramienta para el desarrollo y la mejora de los aprendizajes. Es por eso que seguiré en este camino de formación para ir acorde con los avances y demandas de la educación. Gracias, profesor Gerardo, por su guía, por su mentoría y asesoría para abrir mi mente, mi corazón y tener el conocimiento para ser una docente innovadora.